El Registro Civil me otorgue mi documento. Hoy en día, el Registro Civil cuenta con la casilla de varón, mujer y transgénero. Entonces, ¿por qué no se está implementando? ¿Por qué tengo que ir yo a contarle? Primero un abogado, después someterme a un juicio. Que la secretaria es la que escribe, que el abogado... Que llamar, molestar a amigos, a familiares, para que atestigüen hace cuánto yo soy Victoria. ¿Sí? Yo no tengo que pasar por este manoseo. A mí se me tiene que entregar mi DNI. Y mi recurso de amparo va a ser presentado por la Fundación Crisálida este jueves en la provincia de Tucumán. Ya hay precedentes. Hay cinco en el país, pues el mío sería cuarto en la provincia. A las tres chicas que lo han presentado, las juezas no las han querido ni ver. Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué daño somos nosotros ante la sociedad? ¿Qué peligro representamos que no quieren ni tocar nuestra causa? Y bueno, quiero terminar esta frase diciendo esta frase de Peter Berenson, que me pareció muy propia para el momento. Que estas velas no ardan por nosotros y nosotras, sino por todas aquellas personas que no vivieron sus derechos. Fuerte el aplauso para ellos, los que aún no disfrutan de ellos. Gracias. 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 Gracias.